¿A vos qué te pasa? No me gusta estar ausente. Pero aquí voy a estar. Te voy a acompañar. Voy a ver cómo crece esa panza. Te voy a acompañar en este largo viaje y, bueno, sobre todo ahora que Guillermo no me quiere como su abogado. ¿Y cómo te quiere, Guillermo? Como un ex abogado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!